Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parigüeleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín. Nos reunimos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a charlar, a conversar, a aprender de diferentes temas. A veces temas de salud, como hoy. Otros días hablamos de ciudad, otros días hablamos de temas jurídicos. Bueno, muchísimos temas que nosotros aquí en el equipo de Telemedellín de Parigüeleando con Voz creemos y pensamos que sirven, que nos sirven a todos, que es un trabajo social que este canal público le entrega a la ciudad. Hoy estamos, como siempre, o como normalmente, transmitiendo desde el Canal Parque Telemedellín. Y los sigo invitando porque todavía hay personas que no saben dónde queda el Canal Parque Telemedellín. Este canal aquí funciona Telemedellín, pero tenemos un parque en realidad, con árboles hermosos para que vengan, caminen. Pueden venir a almorzar, hay contenedores, pueden venir a tomar el algo. Los vecinos también traen a sus niños al parque, porque, bueno, es un parque infantil también. El tapete es muy fácil para los niños, no se aporrean, no es duro. Entonces, bueno, es un lugar muy, muy lindo. Y no tienen que pagar entrada, pueden venir a disfrutar de un cafecito. Y también pueden ver cómo se hace el Tour Telemedellín, para que vean cómo se hace la magia de la televisión. Andrés, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Natalia, buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Pari, hueleando con vos, como todas las tardes muy puntuales, empezamos esta cita de las cuatro. Sí, una cita en un consultorio, qué fortuna que podamos compartir tantos temas, Natalia. Unos días hablamos de salud, donde incluimos salud mental, como en el caso de hoy. Otras veces hablamos de temas jurídicos, de trámites, de diligencias, que esos asesores, que esos especialistas que nos acompañan aquí, quienes se sientan al lado, nos enseñan. Nos van mostrando el paso a paso de cómo podemos diligenciarlos. Y otras veces, pari, hueleamos de ciudad, de todos esos procesos de transformación social que han sido posibles en nuestra ciudad. No solamente por las autoridades, por las instituciones, sino también con la corresponsabilidad de nosotros, los ciudadanos de Medellín. También los invitamos, dejen la pereza. Son las cuatro de la tarde, todavía tenemos muchos ánimos, cojan el teléfono y marquen la línea telefónica 268-6033. Sobre todo porque hay temas en los que muchas veces creemos que tenemos conocimiento, pero a veces hay que preguntar. Y creo que con las especialistas que tenemos hoy, esta es la oportunidad para que hablemos de la anorexia y la bulimia. Y voy a hacer aquí un paréntesis, y resulta que es que noviembre es el mes de la lucha contra los trastornos de conducta alimenticia. Nosotros nos estamos adelantando precisamente a este mes, pero también, como el tema de hoy está enfocado a la salud mental, muchas personas preguntarán, pero ¿cómo así que salud mental? A sabiendas de que es algo que realmente estamos viendo físicamente en estos pacientes que tienen estos trastornos. Yo creo que desde ahí ya tenemos que generar conciencia de qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros hombres y mujeres. Esto no es una enfermedad que, aunque hay obviamente una mayoría de personas más jóvenes, esto puede ser cualquier persona que tenga ese trastorno mental, esas dificultades que está pasando por cualquier condición que lo puede llevar a esta situación. Entonces, mucho ojo porque algo que aunque tiene una relación con lo físico, es de salud mental. Entonces, voy a repetir rápidamente, 268-6033 para que nos llamen Natalia. Y como siempre le hacemos las recomendaciones, cuando tratamos en Pariboleando con Voz un programa de salud o salud mental, recuerden que aquí damos ideas generales que ustedes pueden llamar y puede haber una orientación, pero siempre ustedes deben ir donde su médico a revisar cuando ya ven una alarma, una alerta. Bueno, para hablar de bulimia y anorexia, vamos a hablar entonces con Estela Luz Pretel, directora científica de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia. Ella es autora del libro Yo también sufrí de anorexia. También vamos a estar con María Carolina Carmona. Ella es médica, subdirectora de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia, médica de la Universidad de Antioquia, diplomada en medicina integrativa de la misma universidad. Estela, María Carolina, bienvenidas, Pariboleando con Voz. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar entonces, a ver, pero es que usted es la médica, pero mira qué hermosura, yo pensaba que era usted, porque la veo muy joven, pero qué tan rico que tenemos también medicina integrativa. Y empecemos explicando por ahí qué es la medicina integrativa. Claro que sí. Bueno, hay muchas terapias que complementan la que conocemos hoy en día como medicina convencional o medicina alopática. Y de pronto ya lo hemos escuchado, uso de plantas medicinales, la meditación como terapia, el yoga, etc. Entonces, la medicina integrativa busca integrar o juntar, unir esas diferentes técnicas a la medicina convencional para dar una terapia, una orientación más holística, más integral, donde se vea la persona no solo en la parte orgánica o física, sino también esa parte mental, emocional, incluso espiritual. Bueno, y ambas son, pertenecen más bien a la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia. Pero resulta que usted es directora, pero además de eso, es una persona que usted vivió en carne propia esta situación y a partir de esa experiencia les puede compartir también muchas de las condiciones de lo que se debe tener en cuenta cuando es paciente de bulimia y anorexia. Entonces, ¿qué tal si hacemos esa relación de la historia de la Fundación como tal, obviamente con la experiencia propia? Bueno, la historia de la Fundación nació exactamente en el año 2010 cuando me radiqué aquí en la ciudad de Medellín. Vi el vacío que existía en Medellín y en toda Colombia. ¿Por qué? Porque Medellín es la ciudad número uno en trastornos de conducta alimenticia, anorexia y bulimia de toda Colombia. De acuerdo a las estadísticas que tenemos. Y pensé, han pasado tantos años y yo estoy bien, estoy empoderada. Y estas niñas día a día van decayendo, se vuelven en un ciclo vicioso, no avanzan, están sumergidas en dos túneles que son literalmente dos infiernos. Entonces, ya yo llevaba unos 15 o 18 años estudiando, pero para mí, no para hacer esta labor, sino para entender qué había pasado en mi cerebro en esta época. Y de pronto empecé a escribir mi libro. Estaba ejerciendo la academia como docente y empecé a escribir mi libro y lo publiqué. Después que lo publiqué, me dirigí al Ministerio de Salud y allá, junto con el doctor Aldemar Parra, Diana Lozano, me dijeron, bueno, aquí en Colombia no existe, no ha existido una fundación colombiana de anorexia y bulimia. Vamos para que te organices. Y ellos fueron los que me dieron como ese empuje. Aparte, hay una prima en Francia, ustedes saben que Francia, en París, es uno de los países más avanzados en salud. Ella me decía, ¿por qué no te organizas como una fundación? Ya que vienes realizando talleres, conferencias, conversatorios, te llevas a las niñas para tu casa, para ayudarlas. Y bueno, la unión de esta idea en el Ministerio de Salud y en Francia, que son pioneros en salud, pues me impulsaron y aquí estoy, ya llevo 10 años. Pero antes de continuar, tenemos que definir qué es anorexia y qué es bulimia. Yo le propongo que lo digamos a grandes rasgos, para que durante el programa, ya más adelante, los empecemos a desarrollar con síntomas, con todo. Claro que sí. Ambos son trastornos de la conducta alimentaria que se caracterizan por hábitos anormales, donde la persona está muy preocupada por ganar peso, le tiene miedo, fobia. Entonces, adopta ciertos hábitos que se terminan volviendo dañinos, tanto mentalmente, físicamente, se va deteriorando la persona. Entonces, en la anorexia se marca por una restricción de los alimentos o de la energía a través de los alimentos. Y en la bulimia hay periodos de comer excesivamente, sin control. Y eso genera malestar y se convierte en algo repetitivo. Pero bulimia, entonces, cuando vomitan, ¿se atrancan de comida y después van a vomitar? No siempre, o sea, lo marca porque sí hay atracones de comida, comer exageradamente, sin control, en un periodo de tiempo, o cosas que no le agrada a la persona, pero lo hace, digámoslo así, casi que inconscientemente. Y luego viene la culpa, entonces, por eso viene o vómitos, o purgas, o ejercicio excesivo, o sea, conductas que compensan esa culpa por tener ese hábito. Entonces, ah, bueno, ¿usted quiere complementar algo? Sí, yo quiero de pronto, en un lenguaje más coloquial, la anorexia es cuando voluntariamente la niña deja de comer, voluntariamente. Y la bulimia cuando la comida es su mejor amiga. Esto nadie se lo busca. Estas niñas no se buscan estas patologías. El ambiente influye mucho. Estas dos patologías son dos caritas de la misma moneda. Es decir, tú puedes nacer con estos trastornos en tu genética, pero si el ambiente es tranquilo, esto no se va a detonar. Estela, permítame un segundito. Es que usted acaba de decir algo, y a mí me preocupa mucho Medellín, porque nosotros siempre hemos tenido como este problema. Yo recuerdo desde muy chiquita, aquí en Medellín siempre la reina, las modelos, tienen que salir de Medellín. Las paisas tienen que ser perfectas, tienen que ser hermosas. Entonces, el hombre empieza también a pedir a la mujer flaca. No, es que no me gustan, sino flacas. Entonces, eso es a lo que usted se refiere, como de la sociedad. Todo el tiempo está diciendo, no, queremos flacas, queremos flacas. Y están poniendo en las mentes de las niñas, tenemos que estar flacas, porque si no, un hombre no me va a querer. En Medellín hay una historia cultural desde el mundo del narcotráfico, en donde estos señores querían a las mujeres altas, rubias, delgadas, estereotipos europeos, y las llevaban, pues tenían todo el dinero del mundo, a ese modelo. Estas señoras hoy en día son las madres de las niñas que yo estoy atendiendo, que estamos atendiendo en la Fundación 18, 20 años, 22. Entonces, estas señoras, la gran mayoría de ellas, se han hecho qué cantidad de pronto de cirugías, porque están insatisfechas con su cuerpo. Tienen culto al cuerpo. Es algo cultural y que hay que ir cambiando este chip, porque es que las mujeres son lindas, ustedes, las países son hermosas, pero tienen otro valor, que es también las cualidades, la inteligencia, otras actividades deportivas que pueden también involucrarse, investigativas, científicas. Entonces, que no se catalogue únicamente como la mujer linda, porque yo digo, somos lindas, ok, 20, 30, 40 años, 50, cuando pasen 60, 70 años, si no nos hemos cultivado desde adentro hacia afuera, pues vamos a estar inconformes, no vamos a disfrutar esa tercera edad o etapa de adulto mayor. Entonces, yo creo que aquí en Medellín hay que educar y reeducar estas mentalidades, porque es que no son culpables, pero yo creo que sí son responsables, porque mira la historia que tenemos. Entonces, hay que reeducar estas mentalidades que hacen parte del narcotráfico. Yo creo que le voy a proponer algo, le voy a proponer algo, porque es que ya nos estamos metiendo, tenemos que avanzar primero en el tema médico, ahorita como vamos a trabajar también temas de prevención, de formación y de educación, para que podamos explorar más. Le cuento esto, porque también tenemos unas necesidades de que nuestros televidentes entiendan muy bien qué es lo que está pasando con cada uno de estos temas, por ejemplo, hoy, que es de salud mental. Entonces, permítame, antes de que avancemos, y me perdón aquí la interrupción, porque también les voy a recordar la línea telefónica, 268-6033. Estamos entrando en los temas culturales, estamos entrando también en una problemática social, pero resulta que es que ustedes empezaron diciendo, y nosotros también cuando dimos inicio al programa, que es una enfermedad que se nota físicamente, pero realmente es una enfermedad mental, son enfermedades que se dan aquí, en el cerebro. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro desde la parte, digamos, sí, no sé, fisiológica? El cuerpo tiene unas funciones y también cambia, pero en el cerebro también hay unos cambios. ¿Qué es lo que sucede, María Carolina? Claro, hay unos factores, digamos, biológicos también, no solamente culturales o familiares, o psicológicos, también influye mucho nuestra genética, como lo mencionamos ahorita, y bueno, como ciertos desequilibrios que hoy en día se siguen investigando, porque hasta hace poco, pues era muy, digamos, no conocemos las bases fisiológicas de qué desencadena ese proceso, digamos, qué nos permite predecirlo, saber a qué persona le va a pasar o a quién no, pero digamos que hay unos factores que se han empezado a esclarecer, es como, por ejemplo, alteraciones bioquímicas en nuestro sistema nervioso central o en nuestro cuerpo. ¿Eso qué quiere decir una alteración bioquímica? Que nosotros la composición física, perdón, química de nuestro cuerpo no tiene todas las sustancias funcionando bien, ¿es eso? Sí, cuando estamos felices, cuando estamos satisfechos o enamorados, hay sustancias en nuestro cuerpo que nos ayudan a sentirnos así, y algunas personas tienen menos de esas sustancias, no funcionan bien como en las otras, y eso puede ser por temas hereditarios o temas, bueno, que se desarrollan a lo largo de la vida de esa persona. Entonces, hablamos, digamos, de situaciones similares a las que sufren las personas, por ejemplo, con trastornos del ánimo, donde se baja la serotonina o la dopamina, o hay trastornos de otros neurotransmisores, que son las sustancias químicas que mencionaban, van en el sistema nervioso central, pero se comunican con todo el cuerpo, tienen relación con todos los sistemas. Y, bueno, también al parecer hay una, digamos, alteración en esas señales de saciedad y de hambre que sentimos todos normalmente. Entonces, al parecer puede haber un desequilibrio en esa parte, también bioquímico, que influye en la fisiología de esa enfermedad. La persona pronto tiene dificultades físicas para llevar normalmente esas sensaciones de hambre y saciedad y controlar esos momentos. Vamos a ver también entonces los factores de riesgo, los factores protectores, los alimentos que ayudan a proteger el cerebro, las secuelas a corto y largo plazo. Estamos hablando de anorexia y de bulimia. Y nuestro número telefónico es 268-6033. Para que nos llamen, nos cuenten los casos de sus hijas, de sus sobrinas. Aprovechen, pues, a las invitadas. Ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Pariwelleando con Vos. Seguimos Pariwelleando con Vos. Hoy Pariwelleamos de salud mental. Hoy Pariwelleamos sobre la anorexia y la bulimia. Y lo hacemos con Estela Luz Pretel, directora científica de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia, y María Carolina Carmona. Ella también pertenece a la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia y ejerce como subdirectora. A usted le recordamos, por favor, cojan ese teléfono. No les dé pereza. Marquen 268-6033. Bueno, y en el segmento anterior, pues, estábamos también definiendo qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que padecen de estas enfermedades. Ya María Carolina nos estaba contando un poco, pero resulta que Estela Luz dijo, no, aquí también quiere complementar algo, porque usted también lo ha estudiado durante varios años. Pero mientras no responde, le voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal con cafecito? Perfecto. Delicioso. Sí, también, Natalia. Sí. Respóndanos, entonces, por favor, qué tenía pendiente sobre este tema. Ok, sí. ¿Qué pasa en el cerebro científicamente, complementando lo de la doctora Carmona? Hay un bloqueo de ciertos neurotransmisores. Precisamente son dos, dopamina y la serotonina. ¿Esto qué pasa? Pues, al bloquearse, la niña inmediatamente empieza en el cerebro, científicamente, en el hipotálamo, a inhibir el hambre. Se desordena hambre, saciedad, en el cerebro, en el área que se llama hipotálamo. Este órgano es muy pequeñito, se dice que es como del tamaño de una lentejita, y tiene múltiples funciones, que es hambre, saciedad, sueño, voluntad, sexualidad, temperatura corporal. Entonces, todos estos factores se van deteriorando. El sueño, hay desorden en el sueño, la temperatura corporal se desordena, la voluntad, por eso es que de pronto las niñas, no, no quiero vivir, ya no más, no puedo más, se viene al piso. Hay un desequilibrio en el hipotálamo que ejecuta estas funciones que son vitales para todo ser humano. Estela, yo la quiero aprovechar a usted, porque usted lo vivió en carne propia. Entonces, me gustaría que habláramos de su historia de a poquito, y la doctora nos va comentando y nos va explicando. Vamos a empezar, usted tenía 15 años, llegó a pesar 28 kilos. Antes de los 15 años, ¿cuánto pesaba? ¿Usted estaba con sobrepeso? ¿Y qué estaba viviendo? O sea, mentalmente, ¿qué estaba pasando en su cabeza? Que usted de pronto dice ahora, es que claro, yo estaba muy ansiosa, o yo tenía preocupaciones, o tuve un problema, y empecé, fue con la comida. Recuérdanos un poquito, ¿qué pasó a los 15 años para empezar a entender esta enfermedad? Bueno, en sí, este trastorno empezó a los 13 años. A los 15, ya yo estaba pesando 28 kilos. A los 13, tenía un peso de 40 kilos, que es un peso normal para una niña. No era actrosa ni nada de eso, para nada. Una niña deportista, entre los mejores puestos en el colegio, en todo lo que era danza, ella estaba incluida, actuando, declamando. Era una niña, mi mamá dice que era una niña modelo, de mucha exigencia. Mis padres sí, me exigían bastante rendimiento. Y pues uno, cuando le gusta rendir, esto yo lo tomaba deportivamente. O sea, para mí no era como un caos, estar entre las mejores, estar en selección de básquetbol. No. Pero una noche, me estaban tomando las medidas para un vestido, y se supone que a los 13 años a uno no le importan, a mí no me importaban las medidas, y yo tenía 60 de cintura. Mi madre, pues muy inocentemente, dijo, ay, pues yo cuando tenía 18, yo tenía 60. Y 60 era la cintura reina. Exactamente. Y en el Caribe colombiano, reinado nacional de la belleza, uno crece, crece desde pequeñito, modelando y actuando y en desfiles. Entonces, cuando ella me dijo, yo tenía 18, 20, 18, 20 años, y tenía 60 de cintura, y a mí me estaban colocando con 60. Se puede imaginar una niña que tiene tanta imaginación, 13 años, a los 18 tendré 80. Y al día siguiente, muy ingenuamente, yo no sabía que existía anorexia ni bulimia, empecé a disminuir los alimentos. Eso fue lo que sucedió. María Carole, sí, venga, usted va a complementar y también le vamos a preguntar algo más adicional a esto. Es que, mire que aquí hay algo bien particular. Hicimos también esa marcación de ese tema al principio del programa diciendo, es que es algo que pasa en el cerebro, pero que se nota físicamente. Aquí hay una conexión absolutamente clarísima sobre eso. ¿Qué pasa? No solamente en el cerebro de estas niñas, de estas personas, sino también qué pasa en su organismo, en su cuerpo, que finalmente terminan rechazando los alimentos o no tienen una respuesta para alimentarse como se debe. Sí, bueno, me gusta que escucháramos el ejemplo porque vamos conociendo la historia, digámoslo así, de la enfermedad. Y muchas de las características más comunes, que es que empiece en adolescentes o prepúberes y más común en mujeres, aunque también hay casos en niños, en adultos mayores, en personas pues adultas. O sea, nadie está exento. Exacto, sí. Y, bueno, puede desencadenarse por entornos sociales o culturales, pero puede haber cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, a nivel psicológico se relacionan con personas que son muy exigentes consigo mismas o que están de pronto en actividades que le exigen mucho físicamente, modelos, atletas, gimnastas, bailarines. entonces aquí teníamos ese ejemplo como de una persona muy exigente que es o un adolescente que rinde muy bien en el colegio, que es súper disciplinada, súper juiciosa y de pronto empieza a preocuparse por ese tema y empieza a ser exigente consigo mismo en ese sentido. Y esto se vuelve crónico, hablamos que ella empezó a los 13 hasta los 15, digamos fue el punto más delicado, entonces es algo que puede llevarse años, consumir años de la vida de la persona con caídas y recuperaciones o todo el tiempo desafortunadamente en la enfermedad y por eso es muy importante detectarlo a tiempo para un adecuado tratamiento por esa tendencia a volverse crónico y pasar años en esa situación y que empieza a pasar en el cuerpo que además de esas actitudes o pensamientos, emociones respecto al tema a su cuerpo, al alimento, empezar a tener esas conductas hacia sí mismo lo privan de alimentos, de nutrientes que son importantes para que funcionemos bien, entonces el estado de malnutrición al que se llega perpetúa esos cambios emocionales, esos cambios psicológicos y perpetúa la enfermedad, entonces se vuelve como un círculo vicioso, estamos mal mentalmente, nos lleva a estar malnutridos y esa malnutrición pues nos sigue afectando psicológicamente. 268-6033 para que usted nos llame, pregunte y hablemos sobre la anorexia y la bulimia, de frente, así tranquilos, conversadito, parigüeleando, venga pues, pero es que dijo usted algo que me impactó mucho, una sola frase la hizo usted empezar a rebajar la comida, una sola frase que la mamá dijo tranquila, ¿cuáles son esas frases que ustedes ya en la fundación han detectado que los papás debemos hacerlas conscientes para que nuestras niñas no empiecen ay mi mamá me dijo gorda tengo que empezar a rebajar nuestros hombres también, ¿cuáles son esas frases que tenemos que empezar a detectar en nuestro vocabulario? Sí, el lenguaje crea realidades, está comprobado en la programación neurolingüística, entonces debemos ser más cuidadosos cuando tratamos a la niña por cariño de gordita, ella tiene su nombre, no tienen por qué decirle por cariño gordita, en el subconsciente se le está grabando eso, empezar a compararlas con las amigas, las mismas madres empiezan a compararlas y no hay que comparar, hay que aceptar y reafirmar la individualidad desde el hogar, ¿qué otras frases? Críticas destructivas, en vez de criticar constructivamente, mira qué hermosa eres, qué talentos tienes, qué cualidades tienes, empiezan a criticar y a criticar, hay hogares en donde se rinde culto al cuerpo y es para destruirse, para criticar el cuerpo, todo esto se tiene que reeducar. 268, 6033, y qué tal si complementamos un poco, aquí estamos hablando del lenguaje como tal, el uso del lenguaje, existen otros detonantes, además de todas esas frases que escuchamos, de todo lo que vemos socialmente, qué podría pasar en una persona, de pronto otras condiciones que no tengan que ver necesariamente con que esté viendo esos estereotipos, con que le estén diciendo algo mediante el lenguaje, sino que haya otras situaciones que también puedan derivar en anorexia o bulimia. Algo que mencionabas ahora, relacionado a los medios de comunicación, ahora tenemos las redes sociales, incluso hay desafortunadamente páginas, usuarios que se dedican a promover ese tipo de conductas, dietas estrictas, entonces por ejemplo puede pasar que inicie con cambios en la dieta, la persona quiere tener una dieta digamos más saludable o bajar de peso, controlar su peso, pero se vuelve algo incontrolado y patológico ya, entonces a veces estos medios y estas redes promueven ese tipo de conductas y si la persona está vulnerable de pronto también es impulsiva o bueno ha tenido digamos ciertas vulnerabilidades psicológicas puede caer en esa trampa por decirlo así. María Carolina pero aquí hay algo muy importante que lo hemos tratado en otros programas de Paraguay Volando con Voz cuando hemos hecho programas sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género, hay un estudio bien importante donde también se ha determinado que las mujeres que han padecido violencia de género ya sea violencia física, violencia sexual, violencia emocional, violencia psicológica también podrían caer en la bulimia o la anorexia, esto también podría ser uno de los detonantes. Si hay factores a nivel familiar de la historia personal de la mujer o del hombre también puede ser que lo hacen vulnerable a este y otros trastornos mentales, entonces vemos que en muchos de estos casos hay historia de maltrato familiar o incluso de abuso sexual o de maltrato por sus parejas o historias digamos que han marcado emocionalmente a la persona que sufre ahora de anorexia o de bulimia, entonces muchas veces sí encontramos esos antecedentes y seguro está relacionado de una otra forma con que empiece ese trastorno u otros trastornos mentales. ¿Cómo nos relacionamos con la alimentación, con la nutrición? Ustedes están comiendo bien, cuéntenos sus experiencias, pero también ¿cómo ven a las niñas, a la juventud? ¿Cómo ven cómo están comiendo? ¿Será que en sus barrios o en sus casas están viendo que los chicos ahora no quieren comer o las chicas pues más las niñas son las que no quieren comer en las fiestas? ¿Cómo las están viendo? Cuéntenos sus experiencias 268-6033 porque seguimos Pariweleando con Voz. Estás viendo Pariweleando con Voz. Seguimos Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz. ¿Cómo me vio? Seguimos Pariweleando con Voz. ¿Usted me vio? Yo todo animado. Yo estaba mirando por aquí. Definitivamente no hay cualquier. ¿Sabe lo que usted me decía alguna vez? ¿Cómo hace para tener tantas cosas en la mano? Sí, sí. El micrófono, tabla, lapicero y el café. Y finalmente, hoy me pasó. Pues sí, y seguimos Pariweleando con Voz. Espero que yo la tengo que quiera completica. Pariweleando con Voz. Yo no me voy a quedar con esta Natalia. Espero que te diga que se alcance a imaginar el bullying que me van a hacer después porque no tenía el micrófono. Es que a usted le echaron la sal. A él le echaron la sal antes de empezar el programa. Hágale pues, Andrés, que estamos perdiendo tiempo aquí. Y después del autobulling les contamos que seguimos Pariweleando de salud mental hablando sobre anorexia y bulimia. Y lo hacemos con Estela Luz Pretelt, directora científica de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia y con María Carolina Carmona, médica subdirectora de la misma fundación. Le recordamos la línea telefónica 268-6033. Y para que podamos avanzar en el tema porque hay algo importantísimo, Natalia. Usted lo tiene ahí muy, muy, muy pendiente la alimentación. Pero antes de, para que cerremos como todo ese contexto que teníamos en los segmentos anteriores, ustedes hablaron de la distorsión de la imagen corporal. Aquí hay algo que queremos tocar porque relacionado también con la relación que tenemos con quienes hay alrededor. Que muchas veces, sobre todo con las enfermedades mentales, nos dicen no, venga, que usted puede, venga, deje la bobada, coma bien, ¿cierto? Eso es lo que podemos escuchar en el entorno de estas personas, de estos pacientes. Pero resulta que es que sí está pasando algo. No es que quieran, no es que les parezca, es que realmente se están viendo como no es. Hablamos un poco de eso. Sí, la anorexia y bulimia son formas lentas de suicidio, así, literalmente, aparte de que son enfermedades mentales y cuando aparece la distorsión de la imagen corporal es porque por la misma patología, como es una enfermedad, uno tiene una obsesión, un pensamiento rígido que es bajar y bajar y bajar y bajar y bajar de peso. O sea, no tiene límite. Cualquier numerito allí uno siempre va a decir cuando está enfermo es menos, necesito menos y la idea de la distorsión es que sí se ve. Por eso, es en el cerebro, es real. Aunque de pronto las personas que no han pasado por esto no se lo pueden imaginar, pero sí, uno se siente e incluso se puede ver tres veces, cuatro veces más gruesa. Yo hubiese traído una fotito cuando ya pesaba 40 kilos que me empoderé de 28 a 40 que ya me sentía viva nuevamente. Cuando me tomaron esas fotos yo me veía de 80 kilos. Te veías gorda. Y unos brazos así, unas mejillas y hoy en día yo veo y son unos bracitos así. Entonces, sí, es real y cuando las niñas me dicen, Estelita, pero es que mira estas caderas, mira esto, yo las entiendo porque es que es real, es que es una enfermedad, es algo como el cáncer, solo que no lo podemos ver. Yo les cuento algo también que tiene mucha incidencia en estas enfermedades. La mayoría de las pasarelas de moda utilizaban a niñas anoréxicas y bulímicas porque los diseñadores las pedían para que fueran ganchos de ropa, eso era lo que querían. Gracias a Dios esto está cambiando, se ha vuelto ya incluso hasta de moda las súper tallas, las mujeres ya obesas y creo que antes de continuar yo quiero que me diga que tampoco, yo quiero que me explique porque no podemos llegar tampoco a la obesidad, o sea, porque uno debe tener salud, tiene que mantenerse saludable y en equilibrio, es lo que hemos entendido. Sí, claro, a veces se relacionan esos trastornos, es decir, de pronto la persona estaba sufriendo de sobrepeso, obesidad y llega a la anorexia o a la bulimia o después de estos eventos se va al otro extremo, entonces ambos son dañinos, nos afectan mental y físicamente y claro, el sobrepeso y la obesidad también se está volviendo o es ya un problema de salud pública que hay que prestarle mucha atención desde nuestros hogares, desde las políticas públicas y bueno, sucede en gran parte veo yo por la relación que tenemos con la alimentación, para qué nos alimentamos, en la anorexia y la bulimia uno de los puntos de vista o sea, hay obsesión con la comida pero porque me engorda y creo que eso es lo que hace y estamos dejando a un lado digamos lo otro que hace el alimento, entonces por eso también hay una parte de educación en hábitos y en aprender para qué nos alimentamos y cómo lo estamos haciendo, entonces en cualquiera de los dos casos es importante tener esa parte educativa y aprender para qué sirven, cómo nos benefician tanto físicamente como mentalmente y así tomar más conciencia de por qué lo debemos hacer bien. Entonces aprovechemos a las dos, cuéntenos una persona que tiene estos trastornos qué alimentos debe comer y cuáles no debe comer. Bueno, yo lo, acá, Estela tiene un poquito más de experiencia pero desde el punto de vista médico bueno, primero vamos a ver el estado nutricional de la persona, entonces muchas veces va a estar muy baja de peso entonces primero se debe recuperar esos nutrientes por decirlo así, mínimo que requiere el cuerpo para funcionar bien entonces cada caso es particular. O sea, eso no es coman chocolatinas todo el día para engordar, así no es. hay que variar la dieta pues con alimentos que sean, incluso a veces se va a requerir nutrición pues cuando ya es muy delicado para enterar. Suplementarlo. O sea, hospitalizar la persona para que se recupere de ese estado tan agudo y tan grave si tan crítico de desnutrición que hay entonces dependiendo del estado se va a elegir un menú para esas personas que está balanceado que tenga los nutrientes que requiere pero en general una persona digamos lo que está estable con un peso digamos lo que ya puede estar en su casa de una forma ambulatoria alimentarse o sea fuera de un hospital entonces puede ir variar su menú con los diferentes grupos alimenticios y muchas veces se va a personalizarlo de acuerdo a los intereses de la persona porque inicialmente lo más importante es regular su ritmo digamos sus horarios y que se reconcilie con esos momentos de alimentarse y ya luego se va paulatinamente enriqueciéndole digamoslo así su menú y mirando qué le hace falta y retirando las cosas más perjudiciales. Estela y usted ahora qué come o cómo come enséñenos porque usted dijo que era muy juiciosa con la alimentación o qué le enseña a las niñas en la fundación hay alimentos que ayudan a proteger nuestro cerebro y cuando ya se ha padecido un trastorno es vital que estos alimentos semana a semana lo incluyamos por ejemplo todo lo que es granos varias veces a la semana todo lo que es verde aguacate el pepino espinacas utilizarlo semanalmente con mucho juicio con mucha disciplina los lácteos ¿por qué? porque los lácteos ayudan a activar la serotonina la piña la fruta la piña ayuda a activarla entonces si hay un bajón en la producción de la serotonina con la piña nosotros pues elevamos un poco más esta molécula igual incluir el chocolate está comprobado científicamente que el chocolate es un gran componente para activar ciertas ciertas sustancias que están bloqueadas en nuestro cerebro incluso tiene se dice que tiene los mismos beneficios que hacer de pronto deporte o hacer el amor o bailar ingerir chocolate soy disciplinada también en los masajes que son muy muy importantes como un factor protector ya que al masajear nuestro cuerpo nuestra dermis epidermis empiezan a desbloquearse estas sustancias y así uno empieza a fluir interiormente con más paz con más tranquilidad sin usar medicación psiquiátrica los horarios del sueño los hábitos que sean de mucha disciplina tener un hábito sano del sueño igual la hidroterapia ayuda mucho la aromaterapia a estas niñas lo primero que hacemos es llevarla a un índice de masa corporal sano es decir llevarla a un 18 a 20 mínimo 18 porque porque cuando está por debajo del 18 el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico que son los brazos y las piernas no van a funcionar bien cuando se está por debajo hay más ansiedad hay más angustia hay más ira uno es un termostato uno se desequilibra ¿qué querés decir así? se coge rabia fácilmente cuando está el nivel de desnutrición por debajo del 18 entonces la llevamos a un 18 20 que es lo más normal y de allí empezamos con 6 comiditas al día pequeñitas el desayunito media mañana que son las frutas al mediodía media tarde de la cena y en la noche leche de almendra que ayuda también a relajar y en esas todos los días con mucha disciplina de acuerdo a las deficiencias que ellas tengan le vamos también agregando más mientras van pasando las semanas 268-6033 la línea telefónica para que nos llamen si de pronto ustedes están viviendo esta situación algún familiar de ustedes pues aquí pueden recibir alguna orientación sobre la anorexia y la bulimia antes de continuar yo quisiera que estableciéramos algo ojalá esta esta enfermedad esta enfermedad que es de carácter físico pero también mental pues uno dice ¿será que esto es temporal? cuando ya una persona como Estela Luz puede solucionar esa situación pero también debemos que pensar que muchas veces hay secuelas que no solamente son a corto mediano sino a largo plazo ¿qué podría pasar con una persona que padece una de estas enfermedades? físicamente se presentan muchos cambios cambios hormonales cambios por ejemplo en la formación de los huesos entonces un estado de malnutrición crónico o de bastante tiempo puede hacernos más susceptibles por ejemplo a la osteoporosis o que se presenten trastornos concomitantes psiquiátricos por ejemplo ansiedad depresión bueno y hay otros trastornos a nivel digestivo por ejemplo hernias estomacales o pues ensofágicas también trastornos en la motilidad del sistema gastrointestinal que generalmente pues se pueden ir revirtiendo con el tratamiento pero también pueden tardar más tiempo de lo esperado entonces son muchas consecuencias también a nivel por ejemplo endocrino puede empezar a haber cierto disbalance digámoslo así en nuestras hormonas sexuales entonces problemas de infertilidad de crecimiento desarrollo sexual puede ocurrir dependiendo de la gravedad del caso cierto nosotros también en medellín y en antioquia tuvimos un cambio muy grande antes la reina tenía la reina de antioquia tenía un patrocinio desde el departamento esto se cambió y la alcaldía y la gobernación apoyan ahora más a las mujeres jóvenes talento entonces estamos tratando entre todos de crear nuevas estrategias para que nuestras niñas principalmente no se dediquen a adelgazar y adelgazar estamos pariweleando con vos ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos hoy pariweleamos de salud mental hoy pariweleamos sobre anorexia y bulimia con Estela Luz Pretelt directora científica de la fundación colombiana de anorexia y bulimia y con María Carolina Carmona médica y subdirectora de la misma fundación a ustedes les recordamos que tenemos una línea telefónica 268-6033 y en este segmento creo que toca tenemos la oportunidad de retomar algunos de esos elementos que habíamos hablado al principio del programa aquí los vamos a agrupar como esos factores protectores porque hay mucho que hacer desde la comunicación desde la información y sobre todo desde la formación de nuestros jóvenes de nuestros niños incluso todavía de las personas mayores porque ya vemos que nadie está exento de esta situación entonces ¿quién va a iniciar a hablarnos de estos factores protectores? Estela María Carolina bueno ya hemos mencionado varios por ejemplo la alimentación equilibrada sana donde se incluyen diferentes grupos de alimentos las frutas las verduras las grasas naturales diferentes tipos de carnes si las personas comen carne bueno ¿qué pasa con las personas que no están comiendo carne? ¿eso los puede afectar para el trastorno? a veces puede ser un inicio si la persona digamos tiene además otras conductas empieza a volverse demasiado restrictiva y lo empieza a hacer por depende de los motivos también ¿cierto? podría ser un desencadenante porque a veces empieza de esa manera como sacando ciertos tipos pero más con la preocupación de no ganar peso de la figura de la imagen corporal pero bueno si tenemos una dieta equilibrada a pesar por ejemplo de no comer carne podemos obtener diferentes nutrientes a veces bueno pronto se necesite algún suplemento vitamínico etcétera pero cuando está eso equilibrado nos protege no solo de enfermedades mentales de otros tipos de problemas también la familia tener un entorno familiar es sano muchas veces estas personas tienen serios problemas familiares entonces se requiere terapia y continuarla una vez la persona ya está recuperada el ejercicio la actividad física porque el ejercicio expliquemos porque el ejercicio porque el ejercicio sube la serotonina escuchado yo que es lo que activa hacer ejercicio nos ayuda a sentirnos más contentos porque aumentan ciertos neurotransmisores o sustancias como la dopamina la serotonina endorfinas sustancias que naturalmente nos hace sentir feliz y bueno también nos hace sentir bueno conservar el peso adecuado tener habilidades también como el equilibrio tenemos una llamada que rico antes de que se acabe hoy pariveleando con vos doña Fabiola Patiño desde Pedregal muy buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿y usted? muy bien gracias bueno adelante doña Fabiola sí lo que pasa es que estaba viendo el programa y tengo una inquietud con un nietecito el nietecito tiene 7 años y es muy obeso muy obeso porque está pesando pues alrededor de casi 37 kilos lo que pasa es que es muy grande pero también viene un problema que el papá también hizo eso entonces yo quiero mirar a ver dónde me dirijo ¿ustedes me dan un número de teléfono? claro que sí bueno entonces si quiere le contestamos a doña Fabiola rápidamente y al final doña Fabiola le vamos a dejar los teléfonos la dirección incluso el correo si ellas lo pueden dejar para que la contacten a la doctora ¿listo doña Fabiola? ¿qué le podemos decir rápidamente con la obesidad que se puede hacer? hay que mirar los hábitos que están teniendo en la familia entonces ¿qué tipos de alimentos les están dando al niño? generalmente hay muchas bebidas azucaradas muchas carnes rojas o alimentos fritos o comidas procesadas o embutidos harinas blancas que seguramente también los consume la mamá el papá etcétera entonces hay que ir mirando sacando todo eso de la dieta del niño porque está en una época de su vida súper importante donde todo lo que come lo utiliza para crecer entonces que los alimentos sean de mayor calidad y que el ambiente donde come también sea agradable y tenga una disciplina un horario claro cada caso es específico entonces si merece una consulta y un seguimiento para que pueda corregirse y continuar un patrón más adecuado bueno damas antes de entrar al segmento de conclusiones no quiero dejar por fuera algo que usted nos decía ahorita quisiera que nos extendiéramos lo expresó usted un poquito más sobre la bulimia para usted le parece que todavía estamos cortos un poquito de información que debemos saber que quiere compartirles aproveche dos tres minuticos antes de esas conclusiones por favor ok para que comes la comida es para nosotros alimentarnos comemos para vivir no vivimos para comer la bulimia es cuando se toma a la comida como la mejor amiga se llenan los vacíos existenciales con la comida hemos hablado de factores protectores buenos hábitos alimenticios la pirámide alimenticia la actividad física etcétera etcétera pero con que estamos alimentando nuestro corazón nuestro ser interior esa es otra forma de alimentarnos con que nos estamos llenando en el núcleo familiar papá mamá los niños como nos estamos relacionando desde el amor del diálogo reemplacemos el miedo por el diálogo reemplacemos la autocrítica destructiva y la crítica destructiva por el amor por los valores por las cualidades entonces así como los alimentos nos nutren el cuerpo hay otra clase de alimentos invisibles pero que están allí y no cuestan nada porque es el amor la alegría la sinceridad la honestidad valores cualidades entonces de eso también tenemos que alimentarnos para prevenir estas patologías doctora María Carolina ¿cuáles serían sus conclusiones? me parece muy importante lo que acaba de decir Estela en cuanto al alimento en todos los sentidos nuestro alimento emocional con nuestras relaciones nuestro alimento intelectual nuestro alimento familiar nuestro alimento incluso espiritual qué clase de información nos está llegando y cómo la estamos digiriendo y aprovechando para nuestro desarrollo no solamente mantener nuestro cuerpo físico sino también mantenernos emocionalmente y mentalmente entonces todo eso nos va a sentir nos hace más fuertes y empoderarnos y sobrellevar esas situaciones Estela Luz y por favor sus conclusiones hoy en Pari Volando con vos bueno amémoslo amémoslo siempre lo repito en las intervenciones desde la puntica de los pies nuestro ser interior alma mente y cuerpo empezar a amarnos empezar a respetarnos empezar a aceptarnos que es lo más importante y dónde los pueden contactar María Carolina en el teléfono 301-687-6397 repítalo por favor claro 301-687-6397 y en Facebook e Instagram como Aroma Armónica es un lugar donde podrán encontrar actividades que realizamos en torno a charlas de salud mental y terapias complementarias 301-687-6397 301-687-6397 y la recomendación también es cuidar a nuestros niños a nuestras chicas y las estamos viendo que están haciendo mucha dieta que están dejando de comer o que están haciendo ejercicio excesivo pues prendamos alarmas y entonces veamos a un especialista Estela Luz Pretel María Carolina Carmona muchísimas gracias por paribolear con nosotros gracias por la invitación y gracias a todos por vernos y por supuesto a ustedes muchas gracias por recibirnos todas las tardes con tanto cariño por recibirnos también obviamente tan puntuales hablar de todos estos temas con los que pariboleamos todos los días como siempre también les hacemos una invitación y es a que se queden con la programación de Telemedellín siempre con vos